¿Te acordás, Tito? Aquel incidente en el partido ante Belgrano El pincha no venía mejor En realidad, en el plano deportivo venía de perder también 2 a 1, independiente Estaba perdiendo con Belgrano, el partido fue suspendido por las bombas de estruendo que tiró la barra brava La imagen de Gallegos, Arulite, Galeano despejaba, Gelabert Román Martínez Y bien por Hilario Hilario es Hilario Navarro Y atención, porque a los 29 saque de banda, anticipa Jonathan Junque Román Martínez, pasa y recibe Carlos Sauti Para un lado, para el otro, buena maniobra Cambio de frente para Jara, bajara bajara, bajara, define Hilario Navarro, palo, se pasa Jara pero llega de frente Dubán, el gran Dubán Zapata para poner el partido 1 a 0, sexto para el colombiano en este torneo en 9 partidos, la imagen del tolo lo decía todo es el quinto que convierte en los últimos 4 juegos Dubán Zapata un décimo con la camiseta del pincha en 20 partidos jugados el partido estaba 1 a 0 algo de fortuna para Dubán que llegó de frente para tomar el rebote Mancuello, Ferreira, Villafañez Mancuello, centro, rechaza Junque, la chance del empate pero no puede, Ferreira con Silva el partido sería 1 a 0 estudiantes hasta aquí solo en el 0 a 0 ante Vélez no había recibido goles como local en el torneo Lucas Villafañe ante Dubán Zapata se doble al tobillo izquierdo el jugador del rojo el ex-cai debía abandonar el campo reemplazado por Patito Vidal justamente respecto del último partido Villafañe será el único cambio al ingresado justamente por Vidal en el segundo tiempo Batión Paulo Rosales el de Maleo Ferreira linda zurda y bien por Silva para mandar la pelota al córner el partido que seguía 1 a 0 Guido Carrillo que había ingresado por Dubán Zapata Velázquez Carrillo va Carrillo 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 zurdazo cruzado ya fue se salvaba el arco del rojo que se ilusionaba con el empate Rosales Parías Preves que ingresó en el segundo tiempo Patito Vidal va Patito el empate para Patito Vidal y no la pelota da en el palo y se va por la línea final la bronca del tolo el rojo busca estirar su racha de 3-5 sin quedar de visitante con dos victorias y un empate hasta aquí estaba perdiendo 1 a 0 y encima esto Tito Román Martínez Valles no puede Galeano tampoco le queda Núñez que engancha ante Velázquez y Velázquez que se lo lleva puesto le arrastra el pie y el árbitro Alejandro Toya que sanciona penal la chance para Guido Carrillo definición de pierna derecha Hilario para un lado la pelota para el otro tercero en el torneo para el delantero de 21 años Núñez buena chance para el ex Temperley la pelota que daba en el travesaño el intento del ex San Martín de San Juan que buscaba su tercer gol en la temporada Galeano Rosales el centro para Vidal que llega de frente y bien otra vez por Silva Independiente no gana